La pobreza se ha visto en todo el mundo, pero aquí en Pakistán la hemos visto de primera mano. Con los tiempos que vivimos, Pakistán ha visto muchas pruebas y dificultades. Y con el aumento de la tasa de suicidios y la escasez de alimentos, hemos lidiado con mucha crisis. Pero desde que Isaac Food Bank se ha unido al ministerio El Rey Jesús, hemos visto la mano de Dios en nuestro país. Ahora hemos alimentado a más de 10.000 hogares y proporcionado alimentos a los que están necesitados. Hemos visto sanidades, milagros y provisiones para las familias en todo Pakistán. Y gracias a su ayuda, hemos encontrado esperanza una vez más. A toda la gente del ministerio El Rey Jesús, gracias.